La verdad es que me han sorprendido bastante. El Real Madrid está dispuesto a pagar 100 millones de euros por Bellingham con bonuses añadidos, pero no pasar nunca de los 125 millones totales. Dejadme que os diga una cosa. Sería absolutamente inaceptable, y ya os lo he dicho en los shorts, sería absolutamente inaceptable, inasumible y una, en mi opinión, negligencia mayúscula y manifiesta de Florentino Pérez pagar 125 millones por Bellingham. No es un jugador que, por muy bien que lo haya hecho, se merezca que el Real Madrid haga semejante desembolso. Es un jugador fuera de precio ahora mismo, y sinceramente, yo, si fuera el que tiene que ficharle a él, pondría 80 millones como mucho, y no me subiría de ahí. Porque el Real Madrid se tiene que asegurar, y muy mucho, que quien viene o bien está ya consolidado, o, si es una joven promesa, ¿vale? Un jugador que puede tirar adelante, pero que todavía no ha terminado de romperlo, personalmente creo que no se puede exceder, lógicamente, lo que se ofrece por ese jugador. Y más cuando encima tenemos a otros equipos intentando pugnar por él. O sea, 100 millones o 125 es una, es un despropósito, y personalmente creo que el Real Madrid nunca debería pagar ese precio por este jugador, a pesar de que a mí me encante, yo, vamos, a mí me encanta Bellingham, lógicamente es un pedazo de crack, es un pedazo de jugador, pero honestamente creo que no se ha ganado el derecho, ¿vale? A que el Real Madrid desembolse ciento y pico millones por él. Es una absoluta barbaridad. No podemos perder perspectiva. Tenemos que tener en cuenta lo que tenemos en el bolsillo. O sea, no podemos solamente, porque tenemos dinero, tirar a raudales, ¿vale? No se puede hacer. No se puede. Entonces, cuando asumamos esto, entonces nos daremos cuenta de cómo van las cosas. Si él quiere venir, como decía Tomás González Martín, se le ofrece proyecto, pero dinero a raudales, negativo. Negativo.